Carlos Adián y su esposo, Carlos Quintanilla, contestan agresiones en las redes sociales. Rodeado de buenos amigos y familiares, los Carlos celebraron su boda civil en la casa de la periodista María Celeste Araraz. A pesar de que fue una ceremonia donde predominó el amor y el respeto, hubo algunas personas en las redes sociales que no aplaudieron ni felicitaron a los recién casados, por el contrario, lo juzgaron y le agredieron. Este tipo de matrimonios que se dice llamar normal, hombre con hombre y mujer con mujer, pero ante los ojos de Dios, eso es inaceptable, escribió la usuaria Magda Carrasco. Quintanilla respondió al comentario enseguida, Magda, lea más y comente menos, escribió el ejecutivo de televisión, quien actualmente es vicepresidente de contenido original de Sony Pictures Televisión para Latinoamérica. Su ignorancia genera violencia, no use a Dios para incitar el odio, viva y deje vivir. Este fue uno de los muchos ataques que los Carlos recibieron. Lean más y comenten menos, el señor es amor, no fomenten odio en nombre de Dios, escribió Quintanilla a otro usuario. Por su parte, Carlos Zadian, con su peculiar sentido del humor, tampoco se quedó callado. ¿Cómo se hará una familia? Cuestionó una usuaria. Solo lo entiende la gente madura, si eres ignorante no lo entenderás, contestó Carlos Zadian junto a un emoji sonriente. Pero esto es lo más ridículo que he visto, dijo otro. Después de ti, contestó el puertorriqueño con una imagen carcajeándose. La pareja que celebrará una voz espiritual en San Miguel de Allende en mayo de 2024, tiene planes de formar su propia familia. Por ahora, la prioridad de los Carlos es disfrutar de su vida como recién casados y seguir desarrollándose a nivel profesional.